Sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. Bien, vamos a recordarle a la gente que nos va a poder ver todos los domingos a las 12 y media del mediodía en imagen platense en el canal 20. Les recordamos también que tenemos nuestra página de Facebook Lucha Extrema LP, nuestra página de internet www.luchastremalp.com.ar y nos pueden seguir en Twitter también, arroba Lucha Extrema LP. ¿Sí? ¿Vamos con la próxima pelea? Segunda lucha y otra vez una lucha australiana, dos contra dos, cuatro hombres en el ring, les recuerdo. Tienen que luchar en relevos a una sola puesta de espalda. El primero de los luchadores llega desde el primero, desde el deporte del automovilismo, festejando los 75 años del turismo carretera argentino, la presencia y el aplauso para recibir a Johnny Tese. Los quiero bien arriba cuando arranque el tema. Nacido Ringanet, siendo un metro ochenta y dos con cien kilos. Bien arriba. Su toma preferida es la palanca al piso. A ver cómo acompañamos con las palmas. Muy bien acompañado por su promotora Meulen. Bien, con ustedes, Johnny Tese. Bien arriba, mire la cámara. Bien, bien arriba la cámara. ¿Cómo le va, Johnny? Una de las glorias, te comento, Gus, que fue entrenado en Indianápolis, por Sumager en su momento, cuando se pasó en Lascar. Impresionante la presencia de Johnny Tese, que va a luchar contra otra pareja y el primero de aquellos, el primero de los rivales. Atención, demostró los otros días su valentía, pero también sus malas artes. La presencia del ítalo americano, el sobrino de Rambo, Mike Estalón. ¡Midiendo dos metros dos, pesando 115 kilos! ¡Un capo en la artillería pesada Yankee! ¡Un mercenario directamente desde Italia! Perdió contra el campeón del pueblo en el último encuentro, o sea que tiene cero puntos. ¡Con ustedes, Mike Estalón! Que tuvo una pelea no muy, ¿cómo decirlo? No muy limpia contra el campeón del pueblo, ¿no te parece? No le miro esos gestos. No, esos gestos realmente. Vuelva a su país, señor mercenario. Tuvo una pelea muy difícil contra el campeón del pueblo en la última fecha. Está sentido, está lastimado. El compañero, el compañero de Johnny T.C., atención, otro crédito platense. Después de esta lucha va directo a las pasarelas porque es modelo profesional. Atención, chicas, la presencia de Facha Matador. ¡Midiendo un metro 90 con 90 kilos! Su toma preferida es el codo biónico. Muy, pero muy bien acompañado por Violeta. Vuelta de Violeta. Gus, te recuerdo que en la última pelea del Facha también quedó sentido. Tiene una rodilla muy maltrecha. No, tengo que anunciar al compañero de Maike Estarón. Yo no sé realmente qué es lo que está haciendo, qué es lo que le está haciendo firmar a los pobres gente que está viniendo, sobre todo que no saben el idioma. La presencia del expulsado de los colegios de abogados de todo el país. Tito, el abogado del diablo. ¿Data? Midiendo un metro 95 con 115 kilos. Es abogado. Le dicen el abogado del diablo. ¿Por qué será? Es el abogado oficial de lucha extrema. Íntimo amigo mío. Te recuerdo siempre que si la justicia es ciega es porque Tito le sacó los ojos. ¿Por qué es así? Es amigo mío, Tito. Es buen pibe. Se recibió con promedio de 9,90 en la UNILP de la ciudad. Justamente. Bueno. 9,90 es un promedio bastante alto. Altísimo. ¿Cómo le va, amigo mío? ¿Todo bien? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Dónde está lo que me debe? Porque usted me debe algo a mí. Me debe unos pesos. No, no quiero... Después me lo pago. En dólares, por favor. Sí. Vamos a ver quiénes son los dos primeros luchadores que quedan. Uno por pareja dentro del ring y el relevo se tiene que dar tocando con la mano... Con la mano a alguna parte del cuerpo. Alguna parte del cuerpo del luchador que tiene que permanecer detrás de las sodas. Atención que es a una sola puesta de espalda, ¿eh? Sí, sí, sí. A una sola puesta de espalda. A una sola puesta de espalda. Un solo pate. Adelante con la lucha. Entonces, significa... Ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tito Pelé, por favor. Ahí están las banderas del Jhonny Tecephal Club. Ahí está la bandera del Jhonny Tecephal Club, ¿eh? Aguante. Y arranca con el cuerpo a cuerpo. Tremenda prueba de fortaleza de ambos. De un fútbol también mencionado. Vamos a ver quién de los dos. Uno y otro. Ahí está. Casi en un paso de Valencia Cabro. Ahí está. Uno y otro. Para tanto de esforzar. A ver quién puede prevalecer. Ninguno quiere aflojar. Ninguno afloja. Ahí están los músculos tensionados de los dos luchadores. Si no, realmente están castigándose. Están probando fuerza, digamos. Están tirando. Ahí está. Se sonríe, Tito. Yo le único que puedo pedirles a Mike. Mike, ¿se puede poner en la otra cuerda? Ahí está. Llave de doble Nelson. Lo tienen una doble Nelson allí. Trabado. Ahí está. Ahora una llave y contra llave. Llave y contra llave. Ahí está. Uno y otro. La fortaleza. Tito rompe esa llave. Le aplica la misma contra llave a Jony. Uno y otro. Uno y otro. Uno y otro. Fue un paso de baile. Realmente ahí está. Otra vez. Por momentos prevalece uno. Por momentos prevalece el rival. Vamos a ver qué están los saltando. Ahí está ahora Tito el que domina. Es una pelea con falta de técnica, pero con mucho golpe. Mucho llaveteo. Y perfecto el slam invertido. De Jony lo va a buscar. Un codazo sobre el plexo solar de Tito. Está castigando. ¿Dónde Tito tiene su maldad? Cada golpe que recibe Tito es un golpe en favor de la justicia. Ahí está. Le baja tremendo. No, se vea al revés porque está castigando. No, no. Es el favor de la justicia porque lo castigan a Tito. Justamente eso. Ahí lo va a buscar. Ahí entró. Le dio la entrada. ¡Facha! Impresionante el volantín de Facha. Tremendo codo biónico de Facha. Y queda sentido en pie en pie, Tito. Seguimos con el codo biónico. Llega el aliento de Facha a la tribu. ¡Uy! Cayó mal, ¿eh? Cayó mal, cayó mal. Cayó mal sentido el codo. Tremenda la patada. No le deja respiro. Una patada sobre la cabeza. Uno y otro están sentidos en un brazo. Uno el brazo izquierdo, otro el brazo derecho. Va a buscar el cambio y entra. Se viene... Este terrible combatiente que le dio una lucha terrible a Vicente Milenio. Y nosotros de ahí está. Lo golpea. Tremendo. Lo va a buscar. No tiene contra las cuerdas. Lo saca contra el espantal de Soga. Lo va a buscar. El U de Facha. Vamos a ver cómo voló. Un vuelo perfecto realizado. Y el aplauso es grande. Vamos para Facha. Está castigando donde Vicente encontró el punto débil. En su ombro derecho. Muy bien la volada. Impresionante. Uno y otro como se prodiga. Juventud arriba del ring. Verdaderos ídolos. Ahí está. Tremenda la caída. Rápido y mágico para contar qué va a hacer Facha. Va a buscar. Va por arriba. Terce la cuerda. Va. Bueno y partido. Y viene la cuenta. Uno. Dos. Zafa, Zafa. Llega a dos en ese hit. Y está liberado. Y está cobrando a Rambo. Evita la cuenta. A tres rápidamente. Lo va a buscar. Ahí lo tira. ¿Qué va a hacer? Va a saltar. Salta. Terrible. Golpea en la panza. Para mí. Vivo abajo. Para vos en la panza. Vivo en la panza. Está sentido. Realmente está sentido. Se está pegando con todo. Está sintiendo Facha. Matador. La gente se lo arroja contra Johnny. Te dice. Una. Ahí está. Viene el cambio. Viene el cambio. Viene el cambio. Sin embargo, no lo dejó cambio. No, no, no. Hubo cambio. No, no. Pero hubo cambio. Hubo cambio. Es Johnny el habilitado. Hubo cambio. Está Johnny habilitado. Muy bien. Gijón marcando que Johnny el habilitado. No. ¿Qué hace, Tito? Ahí lo va. Era una toma de tackle. No, no. Que está pegando afuera. Bueno, fuera del ring. Todo vale, dice. Pero afuera del ring. Vale, bueno. Lo quedamos arriba del ring. Lo que vale es arriba del ring. El árbitro ni siquiera mira lo que pasa afuera. Tiene 20. Y ahora sí. Esto es cuerda. Esto es cuerda. Esto es cuerda. No, no, no. Está golpeando. Tiene un conteo hasta 5. Ahí lo va a buscar. Lo volteó. Muy bien. Vamos, Johnny. 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 Vamos, el fanclub. Arriba esa bandera. Va a subir a la tercera cuerda. Va a volar Johnny. Vamos a ver si va a volar. Arriba. Rampo la espera. ¡Tremenda la patada! Yo te digo que afuera se están dando murra a lo loco. Y afuera es otra historia. Y afuera es otra historia. Pero no. Ahí está. Yo tengo que seguir el relato oficial. Tito está castigando. Está castigando. Informame vos cualquier cosa a la lucha. No, 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 no. Tito, ¿qué haces? No, ¿qué está haciendo? No, Tito, ¿qué haces? No, Tito, ¿qué haces? No. No, pero... No, pero... No, chicos, no. No, no, no. ¡No! Kip, no intervenga. No intervenga. No, 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 no. Está bien que todo vale, pero eso ya es terrible. Ahí lo tiene Rambo. Él... No tiene nada que ver, Kip. El árbitro no tiene nada que ver, dice. Ahí está. Va a tener que intervenir la policía, ahí me parece. Seguridad, por favor. Los pudo ir a separar afuera del ring. Llega el alito para Johnny, pasando un mal momento frente a Rambo. Mike Estalón lo sigue girando, ahí. Terrible. Creo que se calmaron un poco las aguas, ¿eh? El sobrino de Estalón. Ahí está. Ahí está. Ahí va todo. ¡Uh! Le dio con el casco. Le dio con el casco. ¡Cascazo! Y lo pone puesta. Le dio con... Uno. Dos. ¡Tres! 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 Ganador de la pelea. ¡Mi mano lo vio con el casco! Yo no lo puedo creer. Ganador de la pelea. Johnny TCD. Y el facha matador. Y Tito no entiende nada. Le está diciendo que le pegó con el casco. ¡Le dio con el casco! ¡No lo vio! ¡Quijón no lo vio! ¡Quijón no lo vio! ¡No lo vio! ¡No lo vio! ¿No lo vio? ¡No lo vio! ¿Qué le hace peleándose abajo? Usted se está... Pero usted se está peleando abajo. ¡Bajo! ¡Usted se está peleando abajo y no lo ve! ¡La autoridad es el árbitro! ¿La autoridad es el árbitro? ¿Usted no lo vio? ¡No lo vio! ¡No se está peleando abajo! ¡Ganador! ¡Tres puntos! ¡Tres puntos para cada uno! ¡La autoridad! Tito se va a 6 y Jory se va a 3. La autoridad es el árbitro que no llegó a ver, pero realmente se vengó Jory de todas las cosas que le hizo. Bueno, seguramente cuando Gis vea este tape se va a dar cuenta. Sí, no puede estar en todos lados. No puede estar en todos lados, lo entiendo, está todo bien. La culpa fue de Tito que siguió la lucha afuera, lo distrajo, lo distrajo. No es así, quedó una pequeña conducción. ¿Alguna vez las cosas le tienen que salir a usted con trampa al revés, señor? ¿Alguna vez la trampa le vuelve a caer a usted? Tiene patas cortas, digamos. No defienda la trampa, señor. Tito, no, 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 pará, pará, pará. No, Tito, pará, pará. ¿Vos estabas peleándote abajo y quién no lo vio? La producción me paga. Yo tampoco lo vi. No, no, yo lo canté, yo lo canté, pero el árbitro lo invalidó. Yo no lo vi, así que por favor, retírense. Váyase. Por favor. Yo esto no lo puedo creer. ¿Qué podemos hacer estas peleas? Fue media rara, porque estuvimos como dos polos de pelea. Arriba al rin y abajo al rin. Claro, eso fue lo que lo distrajo a G-Hop y no lo vio. Yo lo vi clarito que le dio con... No es permitido eso, pero ya está. Lo que vale es lo que el árbitro ve. El árbitro vio al luchador de espaldas, le contó hasta tres, ganador. Y ese es el problema de que Tito lo estuvo ahí golpeando y lo distrajo. Obviamente, lo que decía yo. Es más, yo estaba mirando abajo. Exacto, exacto. Fue el único que estuve mirando acá. Después lo vas a ver en el Tito. Sí, sin lugar a ver. Gracias.